¿Qué pasa, amigos? Ya estamos en el día 80 Ese día entrené en carnetéo Estaba genial y mi objetivo fue los thumbnails Así que empecé a calentar y me puse a practicarlos Como ya me empezaban a salir un poco con manos, los probé sin manos Ya me iban saliendo pero al poner la cabeza deslizaba un poco Intenté estar corrigiendo eso, el orientarme, vamos Pero no había manera, hacía el primero bien Y el segundo era como que me iba en horizontal Que no seguía el círculo Así que intenté combinar el thumbnail con el molino Intentando hacer chutes en circular Como ya estaba cansado de los thumbnails y me dolió un montón aquí Y tengo un morado increíble Me toco aquí como en el hueso y duele un montón Pues me puse a hacer molinos normales pasando por cabeza Y munchmill para ir recordando un poco la técnica de todo Pero los munchmill no había manera Así que me puse en cabeza, crucé las piernas Y empecé desde ahí Pero como tampoco había manera Intenté empezar desde baby con las piernas cruzadas Y luego practicando la parte de cerrar las piernas Me fijé que mi rodilla izquierda cuando subía arriba no estaba chutando Y entonces hacía que cuando bajara perdiera toda la inercia Así que desde baby estuve practicando lo de chutar con las rodillas Ya me iba saliendo desde baby Así que probé una vuelta desde baby Y la siguiente sin pasar por baby Pasando por cabeza Ya empezaban a salir así que lo probé desde arriba Y acabé haciéndome esa herida super bestia Entre otras que me echo por aquí Por aquí El dolor de hombro Aquí otra herida Aquí otra Y bueno Que en el molino te haces un montón de heridas y golpes Es totalmente normal Más tarde se me ocurrió que en el pisamuñecas Intentar añadirle otro freeze más Y así acabo quedando más o menos Pero se acabó la hora de la sala Y me dolía todo Así que ya para acabar A estirar Ese día acabé con un montón de heridas en las muñecas Y en los codos Y el dolor este de por detrás del hombro Que dolió un montón Pero por lo demás guay Ya me está sacando los tamis Y los muchmis Así que creo que nada más Hasta aquí me entré en lo día 80 Así que nos vemos mañana A cuidarse b-boys